¡Hola! Muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock y no te olvidemos para mi canal. Y hoy vamos a traer otro poco más de nuestra Blade Dancer en Crítica Reboot. Vamos a seguir mejorándola, seguir con la historia y a ver, como digo siempre, a ver qué nos va deparando todas las misiones que hacemos y todo el equipo que conseguimos. Y vamos a darle caña. Vale, nos habíamos quedado en estas. Vale, o sea que ahora nos van a ir mandando primero a lo mejor... Esta, a lo mejor no. Primero a este y después seguramente nos irán dando otras... Vale, pues anda. Aquí nos van a dar mejor equipo. Porque claro, todavía tenemos que coger equipo de 66 y de 70 y todo eso, así que... Iba a decir eso como ha dado, pero bueno, nos ha beneficiado. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Perdonad que es que mis narices, como digo siempre, madre mía. Tienen vida propia. Vamos... Bien. Vamos a dar, bien. Venga, venga. Vale. Vamos a juntarlos todos. Cuidado. Cuidado por aquí. Vale. Bien. Venga. Bien. Bien, 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 bien. Ha salido mejor de lo que me esperaba. No, no esperaba que fuera a salir así, la verdad. Vale. Nos da una maza que no la necesitamos. Bueno, no la necesitamos, no. No la podemos usar, mejor dicho. Vale. Bien. Quidado. Gracias. A ver dónde se ha metido ahora. Vale. Bien. Perdonad que así consigo ahora. Venga, bien, gracias. Yo no conseguía atinar con la tecla. Y yo mejor saco el puntero y lo selecciono. Porque es que lo hemos hecho tan bien hasta el final. Que se ha vuelto un poco caótico. Y siento haberle puesto así la cámara porque puede molestar un poco. Pero que no... No podía hacer otra cosa más. Vale. Creo que nos han dado una pieza. Sí. Oh. Bueno, que dice una pieza. Estos son encantamientos para... Para el imprint. Nos ha ido dando... Nos ha ido dando... De estos creo. De los lows nos ha dado. Bueno. Ahora no podemos. Pero nos ha ido... Nos ha dado tres. Estos tres. Y eso. Y estos tres. O sea, tendríamos para tres, seis, nueve. Y nos faltarían tres de los largues. Que tenemos este. Y no tenemos ninguno más. Pero bueno. Está bien. Poco a poco. Vale. Y ahora nos vamos a poner el equipo. A ver... Creo que nos mejora en todos lados. Así es que... Sí. Nos mejora por todos lados. Nos falta el arma, creo. Ah, no. Bueno. Sí, pero no. ¿Por qué digo sí, pero no? Nos falta el arma en más once. Creo que nos la tienen que dar ahora. Más adelante. Pero todavía no nos la han dado. Tenemos una. Pero no es la que queremos. Vale. Hay que hacer este. Vale. A ver qué tal ahora. Vamos. Vamos. Ahora. Ahora sí le he dado al botón que quería. No como antes. Que nos hemos hecho la pichu. Que nos hemos hecho la pichu. Ah, que no nos hemos cargado a esta. No me he pegado tanto a la puerta de haber hecho el movimiento que no quería. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Vale. Vale. Vale, hay que venir por aquí. hay que ir por aquí vale me he debido tomar la medicación buena porque están saliendo las cosas bien o si es que no es normal esta vale un arco, muy bien vamos con arcos, no, pero bueno sigan dándonos basura no sirve para romper no pasa nada no sirve para romperlo porque otra cosa vale vale ah, no ha caído esa bueno, vale ah, bueno, claro que es uno especial vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale 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 Bastante mejor que antes Bastante mejor Que antes se ha vuelto un poco caótico Vale, a ver, vamos a reparar Vale, esta es arma Ah, no es accesorios, ah que bueno Vale, y ahora el arma Teníamos una de 10, bueno de 10, teníamos una de 0 Pero, bueno, nos la regalan Yo ya he dicho, si nos regalan algo Yo feliz como un regaliz A ver, hemos reparado No tenemos misiones Vuelvamos para adelante Y esta nos abrirá esto Así que bien Y nos ha subido creo que 40 cash No, no 40, casi 60 creo Sí, porque estamos en 136 Porque cuando entramos en combate Los bonus Se activan Entonces el item level no es el que realmente tenemos Puede ser más, puede ser menos Vale, venga, venga Ah, yo les quería pegar a ellos también No, discriminaciones Entiñamos a lo primero que pillamos Sí, punto Cuidado Cuidado Ahora, ahora sí Ahora es cuando hay que dejar de quecar Pegarle Vale Vale Bien Bien A ver Uno y dos Venga, bien Veo que pillan los conceptos Que lo he estado intentando hacer varias veces Y he dicho Vamos a Vamos a pararnos Y vamos a hacerlo Tranquilamente Vale Vale, vale, vale Bien No está mal Y eso Y esa hostia gratuita Ha dicho Que se me ha olvidado esto Pum Toma Vale Ya tenemos arma Bueno Bueno, nos mejora 24.000 Solo de ataque Bueno, y si me la equipas No está mal De 136 a 258 Bien Mola A ver Vamos a romper Todo esto Vale 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 Entonces Ahora Hay que hacer este Pues vamos Vamos a ver ahora Qué tal Cuánto hemos mejorado Realmente Vamos a romper 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 Vamos para un lado, vamos para el otro, no le damos, bueno, venga, venga, bien, ah, bien, bueno, sigue, tú recibe todas las castañas, no pasa nada. Esa creo que o no ha dado o ha fallado, bueno, sigue, sigue bailando. Lo he visto, hay varias habilidades que he lanzado que no sé si es que he fallado yo o que no sé. Venga, y ahora esto, bien, vamos, ahí. Vale, 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 vamos bien de tiempo. Ese último se ha muerto del susto, ha dicho, coño, que casi me da, me arroza, me muero. Vale, cuidado. Cuidado. Después de, habiendo visto los anteriores voces me esperaba este un poco más, con más vida. No me quejo, al contrario, solo me ha sorprendido. Esto reparamos. Ok, nos han abierto ruines. Vale, estos son los encantamientos para el equipo. No hay ningún, a ver. Vale, creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha estado bastante bien por hoy, hemos cambiado el equipo por completo. El próximo día veremos a ver, a encantar los objetos que nos han dado. Con lo que nos den en la primera misión. Lo encantaremos todo. Encantaremos todos los objetos, que aunque están en 13 de 15, estos 3 y estos son 13 de 17, que está bastante bien. Bueno, 11 de 17, se podría subir un poco más. Se podría subir un poco más, sí, pero este equipo yo no aconsejo subirlo. Se puede comprar en subasta mejores objetos, sí, y a lo mejor incluso ya pueden estar a mejor precio. Por eso digo que estos personalmente yo no los subiría, pero si ustedes sacan muchas piezas de craft y se les da rápido, pues entonces no he dicho nada. Y haganlo, pero solo siempre y cuando tengan mucha cantidad de objetos. Y bueno, como digo siempre, si quieren dejar algún comentario, opinión o lo que sea que se los ocurra, ya saben, en la cajita de comentarios los leo todos y son importantes para mí. Siempre y cuando sean con respeto y educación. Y si les gusta el contenido del canal y quieren apoyarlo, pueden suscribirse, que es completamente gratuito. Y sin más, me despido. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao. Chao.